Vamos a presentar en el Andino el próximo jueves desde las 8 de la noche en adelante, o sea a partir de las 20 horas, dos publicaciones que contienen textos de Fishoi, una que hicimos a modo de coedición con la Universidad Nacional de Córdoba, mejor dicho con la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Papeles Sueltos, y una que forma parte de la colección Juan Fishoi de nuestra editorial, que es la novela La Ambigu, esas son las dos publicaciones. Y respecto a esta coedición con la Universidad Nacional de Córdoba, ¿cómo surgió la posibilidad? ¿Cómo fue el trabajo? Sí, fue una propuesta que a decir verdad llegó desde la editorial Vecina, es un libro, Papeles Sueltos, precisamente como señala el nombre, es que compila una serie de escritos de Fishoi de distintas procedencias que tienen como tema la universidad en general. O sea, particularmente algunos textos y algunas entrevistas en las que hace referencia a la reforma universitaria de 1918, y luego otros textos que hacen referencia o bien a la historia de la Universidad Nacional de Córdoba, o que formaron partes de publicaciones de dicha editorial. Es una compilación de trabajos que realizaron Juan Manuel Conforte y Candelaria de Olmos, que a la vez es la directora de la colección Juan Fishoi, o sea, de Unirío. Y la otra publicación, La Ambigu, también cuenta con ilustraciones de artistas locales como el resto de la... Claro, claro, forma parte, es una intervención de tapa, como le decimos, que hizo Sergio Villar, y también tiene un prólogo, un texto de presentación, escrito por Daila Prado, y luego La Ambigu es una novela de 1981 que se erradita por primera vez. Por último, profesor, ¿quiénes estarán a cargo de la presentación de estas dos publicaciones? Sí, van a estar los editores de Papeles Sueltos, Juan Manuel Conforte y Candelaria de Olmos, Daila Prado, y bueno, ¿y quién les está hablando?